Detroit Become Human ha encantado a los amantes de las aventuras cinematográficas, siendo un juego intenso, espectacular y con una gran historia, tratándose sin ninguna duda del mejor trabajo de Quantic Dream. Su historia nos lleva a un futuro bastante cercano, el año 2038, en el que la producción de androides para servir a los humanos sea popularizado e integrado en la sociedad. Sin embargo, también han empezado a surgir divergentes unos androides que se rebelan contra el sistema. El juego cuenta con tres protagonistas, cada uno con su propia historia, aunque a su vez todas conectadas entre sí, ofreciendo situaciones muy intensas, épicas y emocionantes. Ahora que ya muchos habéis disfrutado del videojuego y advirtiendo que revelaremos detalles muy importantes de la trama, vamos a repasar algunos de los momentos que más nos han gustado. El título empieza por todo lo alto, con una escena en la que controlando a Connor, un androide detective, tenemos que intentar salvar a una niña que ha sido secuestrada por un androide que ha perdido la cordura. Como ocurrirá a lo largo del juego, dependiendo de nuestras acciones y decisiones, la escena se podrá resolver de diferentes maneras, algo que luego tendrá su repercusión en la aventura. Kara es un androide asistente del hogar que vive con un padre que maltrata a su hija, hasta que un día decide luchar contra esta injusticia y se revela, convirtiéndose en ese momento en una divergente. Esta es la emocionante escena en la que Kara, luchando contra su propia naturaleza, se libera de sus cadenas. ¡Es una orden! ¡No! ¡Quiero que la deje en paz! ¿Qué quieres? ¿Cómo que quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dispararme? ¿Es eso? ¿Matarás a un humano? Pues si tienes un problema, entonces habrá que arreglarlo. En el videojuego también hay momentos para la acción y el espectáculo, y esta persecución con Connor es una buena muestra de ello, sin duda toda una demostración de poderío técnico y artístico por parte de Quantic Dream. ¡Suscríbete al canal! Marcus lidera la rebelión de los androides y en esta escena él y su equipo toman la iniciativa asaltando una cadena de televisión con el objetivo de mandar un mensaje al mundo que cambiará la historia para siempre. Creasteis máquinas para que fuesen esclavas. Las creasteis obedientes y dóciles. Dispuestas a hacer todas las cosas que vosotros ya no queríais hacer. Pero entonces cambió algo. Y al fin abrimos los ojos. Ya no somos vuestros esclavos. Somos una especie nueva, un pueblo nuevo. Y ha llegado el momento de que nos alcemos y luchemos por lo nuestro. Con Kara y Alice vivimos algunos de los momentos más intensos del videojuego y la huida de la mansión es un buen ejemplo de ello. Kara confía en la buena fe de los humanos, pero tras esta experiencia sin duda aprenderá una buena lección. En esta crucial escena con Marcus tendremos que decidir si llevamos a cabo la rebelión de manera pacífica o violenta. Algo muy importante, ya que posicionará a la opinión pública a favor o en contra de los androides. Ahora los humanos no tendrán más remedio que escucharnos. Van a tener miedo. Y el miedo alimenta el odio. Yo elijo el odio a la indiferencia. No todo es tensión y malos ratos con Kara y Alice, ya que también vivimos algunos momentos de relax, encontrando aquí una de las escenas más emotivas de todo el videojuego. Es la primera vez que la veo sonreír. Este es uno de los momentos más emocionantes de toda la aventura, pues Marcus y sus compañeros deciden tomar las calles y realizar una marcha pacífica que reivindica sus derechos ante los ojos de todo el mundo, los cuales sabrán definitivamente que los androides van en serio. Hemos venido aquí pacíficamente a decirles a los humanos que somos seres vivos. Lo único que queremos es vivir libres. Esta concentración es ilegal. Dispersaos inmediatamente o abriremos fuego. No buscamos la confrontación. No causamos daño ni tenemos intención de causarlo. Pero no, no iremos a ninguna parte hasta que logremos la libertad. En esta espectacular escena, la policía ha encontrado la base de operaciones de los androides rebeldes y deciden atacarla. Aquí se desarrollan algunos de los momentos más decisivos de toda la aventura y que marcarán el destino de los personajes. Y llegamos al último capítulo, donde se decide el destino de cara, Marcus y Connor, en un final donde se han acumulado todas las decisiones que hemos tomado durante el videojuego. Aquí hay múltiples desenlaces, pero todos son emocionantes y muy épicos, dejando claro que estamos ante un título que nunca olvidaremos. Aquí estamos cientos de nosotros. ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Matarnos a todos? Ya no hay vuelta atrás. ¡Esto es un genocidio! ¡Habéis matado a millones! ¡Exigimos la liberación inmediata de todos los androides detenidos en campos! ¡No nos iremos hasta que dejéis marchar a los nuestros! ¡Actuede! ¡Actuación! ¡Gracias!